Por sexta ocasión y con diversas actividades se celebrará en la vereda de Tazajo la fiesta académica, empresarial y cultural del aguacate. Esta festividad tiene como objetivo crear en torno al cultivo del aguacate espacios académicos que ayuden a fortalecer los conocimientos de los productores de esta fruta. Esta fiesta tiene una gran importancia en la región puesto que el aguacate está siendo en el momento uno de los productos bandera de nuestro municipio. En esta sexta versión queremos que en la parte académica se contemplen temas de punta en tecnología sobre el cultivo de aguacate para todas las personas interesadas. El día viernes a partir de las 8 de la mañana empieza la capacitación en los diferentes temas que se tratarán en la jornada. Para la parte académica no tiene ningún valor, se les ofrecerá desayuno, almuerzo, algo con el dinero que se recolecta. De las casas patrocinadoras se reúne el dinero y con eso se sufragan los gastos de este evento. No tienen que inscribirse, simplemente pueden llegar allá el viernes a partir de las 8 de la mañana y allá en la puerta se hará la inscripción de las personas. Uno de los fines de esta celebración es la recolección de fondos que ayuden a crear mejores espacios para las comunidades de esta vereda. Son dos niños que están trabajando para recoletar fondos. ¿Quién es la que gana? La que más fondos recolete. Y ese se invierte en beneficio de la vereda, pero se llama centro social. Allá se atiende a la primera infancia, la tercera edad, Coredi. Tenemos diferentes grupos que asisten allá, para eso es que se está haciendo este centro social. Esperamos que participen de la fiesta, ya que este año vamos a tener un intercambio de otros municipios. Es para la candidata a ganar, tiene que hacer diferentes actividades, puede hacer ventas, festivales o lo que ella desee para recoger fondos. Gana la que más dinero recojan, el tiempo que les dan. La plata es utilizada para beneficiar la vereda. Pues nada, por allá los esperamos y que lo disfruten. Para las personas interesadas en pautar o en participar de las conferencias, conversatorios o charlas, pueden comunicarse al teléfono 311-339-8589 o dirigirse media cuadra antes de la plazuela en el local llamado Sabiagro, con el agrónomo Cristian Loaiza, tiene toda la información de la parte académica. Una de las prioridades para los organizadores de la fiesta del aguacate para este año es crear más espacios culturales y recreativos que integren a las familias en torno a la producción de este fruto.